¡Hola al país! El doctor Máximo Ortiva Facho, del Partido al Medio. Argentinos, uso la cadena nacional esta noche para demostrarle a todos mis amigos, no solo a los cordobeses, sino a todos en el territorio nacional, lo mal que este gobierno está haciendo todo. Primero, fueron por las jubilaciones. Nosotros dijimos jubilaciones, perdimos un gran negocio, yo y mis amigos. Después, claro, se les ocurrió los plancitos de la Asignación Universal por Hijo. ¡Ay, andan las chinitas teniendo hijos! Como quien tira mierda al río, ¿no? ¡Qué lindo! Pero no tuvieron mejor idea que quitarnos los aviones y hacer una línea de bandera. Por supuesto, ahora que la maneja toda la cámpora, hasta el café con leche de los aviones, es de la cámpora. Muy bien. Y vinieron por el petróleo, se lo llevaron. Tengo 20 llamados de amigos míos españoles muy preocupados. Esta semana he querido denunciar la verdad y como dice la nata, tenemos miedo. Claro que tenemos miedo, me han matado tres patobicas. Miren el pendejito que tuve que ir a contratar ahora. Bueno, acá estamos. Esta es la verdad de la Argentina de hoy. Vivimos con miedo, miedo a opinar, miedo a decir. Y tengo un mensaje para usted, señora Presidenta, que nos está mirando. Para vos, Vudú, que nos está mirando. Si nos van a chorear, hay que mandar a lavar por lo menos el antifaz. Nosotros tenemos una propuesta que ya se le hemos pasado a nuestros amigos españoles y quiero una teatralización en la cadena nacional. Una teatralización es un ejemplo de la realidad. Le explico a la señora que no sabe. Ahora, nosotros proponemos que España, venga para acá, haga lo siguiente. Lo encañone a Messi y le dé un mensaje claro a la Presidenta. No decretes porque te volateamos a Messi. Eso sería una de las medidas y las alternativas que le propone el partido al medio a la madre patria España. Nosotros sabemos que con toda la gesta sanmartiniana, Belgrano y toda esa perorata que nos han metido en la cabeza, algunos creen en la liberación de la patria. La liberación de la patria es mirar a España y sernos francos. Lo más franco que podamos cuando hablemos con el tema español. España invirtió en esta Argentina, España nos dio todo, es nuestra madre patria y tenemos que respetarla. El partido al medio tiene una sola propuesta. Si es gobierno, va a expropiar todo lo del Estado y se lo va a dar España. Entero. Y empezaremos a hablar así. Coño, nada más. Hasta aquí, transmitió en cadena nacional el partido al medio con su eterno candidato, Máximo Ortiva Facho. Partido al medio.